Abro mi paraguas de papel Pienso que me va a proteger No puede, no puede Saco de mi bolsillo el pincel Pienso que puedo pintar lo que va a suceder No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Bás dame excusas Basta de confiar en armaduras Peleo en nombre de alguien más A mis iguales tengo que matar No quiero, no quiero Creo en algo que me salvará Dios la suerte, el matrimonio, la policía federal No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No quiero Basta de negativas Encontra la alternativa Basta 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 Deja que la acción, deja que la acción, no te lleve Te quiero Desde los balcones se asoma el tipo se encuero A fumar puchitos y pensar en lo que hicieron La noche anterior porque se acuerdan poco y nada Saben que escabearon porque es toda una cagada Quieren decirte, no estoy bien Quieren decirte, quieren decirte, no estoy bien Habló el presidente y volvió a decir lo mismo Quiere que te olvides como es el capitalismo Veo un gran futuro en este mundo generoso No para los pobres, solo para el poderoso Quieren decirte, no estás bien Quieren decirte, quieren decirte, no estamos bien Quiero decirte, miremonos al hablar No está mal, estar mal, digámonos la verdad No sé si voy a estar mañana 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 No está bien No está bien Los que somos pobres debemos saber ahorrar E inventar maneras para no gastar Yo sé bien que un ukele le he hecho en Taiwan Saca la manija pero el tiempo te lo va a cobrar Con un sonido Decepcionante Y el reemplazo de muchas de sus partes Cuando pienso en esto me parece que es verdad Que es mucho más valioso lo que nos cuesta encontrar Hoy me he hecho en la garbombo de salud Hoy me regalaste unas medias de chubaca La verdad me encanta pero por favor para de gastar En boludeces Toda en tu plata Si darme algo te hace falta Dame recuerdos porque son más impermeables Nunca se gastan, no se manchan y no arden Aunque el tiempo te tenga lejos sin retorno Y a las medias en un cajón juntando polvo Ellos van a quedar En mí, en mi forma de querer En mis ganas de volver a creer En mí, en mi forma de querer En mis ganas de volver a creer Ellos van a quedar en mí En mi forma de querer En mis ganas de volver a creer Ellos van a quedar en mí En mi forma de querer En mis ganas de volver a creer Ellos van a quedar en mí En mi forma de querer En mis ganas de creer En mi forma de querer En mi gana de querer Soy las mañanas que pasan Mientras vos dormís Tu sueño de gente sana Que no piensa en mil Cosas a cada segundo Tratando de abrir Puertas donde hay paredes Sin cinceles ni Ayuda Ayuda Soy la siesta en el Sarmiento Yendo a trabajar Soy cien personas que sueñan Con poder pagar Un lugar donde la vida No nos trate mal Un alquiler, una moto Un futuro para sus hijos Sus hijos ¿Cómo saber ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y a Japón El problema es que hacen falta Demasiado doctorados Hacen falta Demasiados Vestiditos importados Cargos, títulos, menciones Autos y liposucciones Autos y liposucciones Para darte Perro Tierra Cielo Agua Fuego Verano Invierno Blanco Negro Corazón Cerebro Yo pregunto Yo pregunto y vos decidís Yo lo pienso y vos lo decís Yo lo escribo y vos lo sentís Yo lo explico y vos lo vivís Hay un puente que conecta los polos Se derrumba y lo volvemos a armar Agua y aceite Por hoy funciona Lararara Te puedo buscar En el mundo equivocado Me podés llamar si no estás ocupado Te puedo demostrar cómo aprendí del pasado Si vos me enseñás a disfrutar el verano A disfrutar el verano A disfrutar el verano Soñé que un día cambiaba, pero la vida no es así Soñé que alguien me cuidaba, no es tan fácil Soñé que un día cambiaba, pero la vida no es así De nuevo me cuidaba, no es tan fácil Toma tiempo, no es tan fácil Se hace solo y el camino no es recto Me pierdo y voy recayendo Se comunicó con el centro de asistencia al suicida Para hablar con un asistente en Marquez 2 Si no es atendido, no es atendido 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 Una llamada en espera Una tecla que no suena Una mancha de humedad La pelota que se fue Un cartel luminoso Con una letra que no prende No es tan fácil No es atendido, no es atendido No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil Muy inmensa es la realidad Tantas veces falla la compu Y reseteó Pero si el plan Sigue siendo ser normal Está destinado a fallar Elegí tu batalla Cruzo los dedos Me tocó la teta izquierda Nunca camino abajo de una escalera Me fui perdiendo mientras buscaba certezas Y hoy me conformo con tocar madera Porque negocio Y no tomo una decisión ¿Con quién negocio? Si no hay lógica o razón Si no hay lógica o razón Le pido al mundo que me dé una buena Y le prometo soportar mis penas Sin ser celosa, quejosa y mandona No es mi culpa Si me traiciona ¿Por qué negocio? Y no tomo una decisión ¿Con quién negocio? Si no hay lógica o razón Si algo me puede ayudar Lo debería probar Pero tengo que aceptar Lo que no puedo cambiar Todo lo que es azar Seguro saldrá mal Pero tengo que intentar Con lo que puedo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nada está planeado Nada tiene que ver conmigo Nada es recompensa Nada es un castigo Nada está planeado Nada tiene que ver conmigo Nada es recompensa Nada es un castigo ¿Por qué negocio? Sol de invierno No me abandones Hoy te esconden Los edificios Ellos, ¿qué van a hacer con vos? Y sus largas persianas Ellos, ¿qué van a hacer con vos? Si cierran sus ventanas ¿Qué desperdicios? Los edificios Los edificios De todo lo aburrido Dicen que le da valor Lo malo a lo lindo Fortunada entre la campera y el pantalón Pasar el invierno era más fácil Cuando había tiempo para desayunar Extraño en especial la leche chocolatada En especial extraño las polainas tejidas a mano Extraño que la gente de mi edad No me pidiera que me guste el café Nunca se volvió más fácil Las vacaciones se acortan Un día dejaron de llevarnos en auto Y empezaron a decirnos que el trabajo dignifica Que el dolor se cambia por recompensas Pero cada vez es más dolor por menos recompensas Es una trampa Nos cambiaron los dibujitos por noticieros Para que nos olvidemos cómo se siente pasarla bien Y pidamos cada vez menos Y nos levantemos cada vez más temprano No dejó de gustarnos el recreo Pero cuando nos lo sacaron Creímos que había sido idea nuestra Porque claro, no sería lógico que el mundo sea tan cruel Adentro de la cabeza Un segundo dura mil años Años Dejaría la cerveza si el mozo tuviera más francos Me cansa el trabajo Cobro el sueldo y enseguida lo gasto Oh, gasto En pastillas para estar despierto y seguir trabajando Ocho horas que son nueve con la del almuerzo Que son diez con la del viaje Que son once al prepararse Qué locura resignarse Lo que no entiendo es cuándo Nos viene a buscar La nave espacial Se prenden las luces Veo las cámaras Y una boloputada dice No era en serio Quisiera tirar la toalla A donde no la encuentre nadie Eh, nadie Ponernos de acuerdo Y no dejar que nunca más Nos maltraten Eh, traten Tengo un cerebro inquieto Descubrí que no era cierto Que un trabajo dura horas Y una canción tres minutos Tu risa cinco segundos Y la muerte para siempre ¿Cuándo? 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 Nos viene a buscar La nave espacial Se prenden las luces Veo las cámaras Y una boloputada dice No era en serio No era en serio No era en serio Basta de decirme Que algún día voy A acostumbrarme No quiero ¿Cómo está el semáforo? ¿Cómo está el semáforo? Eh, perdón Tienes un globo amarillo Arte ¿Qué? Si